Estaba el asesino, la chaqueta, el sombrero, pero lo que no tenían era el arma del crimen. Y de hecho, jamás la encontraron. Y otro hecho con el que no contaban era con que Ray Crump iba a ser representado por la abogada Dobby Johnson Roundtree. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi atarradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es de Cane Flitz Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hace unos días pregunté por Twitter si os interesaría que trajera un caso muy similar al de Mary Monroe. Y sorpresivamente os llamó muchísimo la atención, así que en el día presente es lo que os traigo. El caso de Mary Pinshot Mayer, también conocida como la consejera de John Fitzgerald Kennedy. Así que si os interesa el tema de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, ya sin más, empezamos. El día 12 de octubre de 1964, una mujer de alta sociedad de Georgetown, Washington, salió de su estudio para dar una pequeña caminata. Era pleno día, cobertamente a las 12 y la mujer estaba muy tranquila. Como cada mañana, paseó por el camino de la Sirga de Chisapake y el Canal de Ohio. Pero sin embargo, hacia las 12 y 20, alguien le atacó y le pegó dos tiros. Uno en la sien derecha y otro por la espalda. También en el lado derecho. Minutos después la policía atrapó al asesino. Pero fue todo tan rápido y tan fácil, que bastaba saber si ese hombre era auténtico culpable del crimen. Mariano Pinshot Mayer nació el 14 de octubre de 1920 en Nueva York, siendo la mayor de las dos hijas, Damos Pinshot y Ruth Pickering Pinshot. Él era un abogado y figura clave en el partido progresista y ella una periodista. De dos orígenes, Mary siempre estuvo rodeada de personas muy influyentes. Jóvenes que estudiaban las universidades más prestigiosas de todo Estados Unidos. Algunos aristócratas, ricos, políticos, escritores. Y entre todos ellos, llegó a conocer a John Fitzgerald Kennedy. Quien llegaría a ser el 35º presidente de los Estados Unidos. Algunas fuentes dicen que ambos llegaron a ser muy amigos. Llegaron a estar muy unidos. Pero que, al menos en su juventud, no tuvieron ningún tipo de romance. Que no tontearon, que no guetearon, que simplemente eran buenos amigos. Pero otras fuentes dicen que siempre tuvieron química. Una química que perduró hasta el fin de sus días. En 1942, Mary se lo dio a un bazar. Y pasó a convertirse en periodista, como una vez lo fue su madre. Escribió para United Press y Mademoiselle. Y fue pacifista y miembro del partido laborista. En el año 1944, Mary conoció a Kurt Mayer Jr. E instantáneamente se enamoró de él. Kurt, por aquel entonces, era teniente en el cuerpo de Marines. Y había luchado durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, era considerado un héroe de guerra. Durante unos enfrentamientos a los que tuvo que asistir, Kurt perdió el ojo izquierdo. Y Taseo fue ganardonado con la estrella de bronce, por méritos en el servicio y el corazón púrpura. Por haber sido herido en el campo de batalla. Durante su juventud, Kurt era pacifista. No quería en la guerra, no quería participar en ella. Pero tras el ataque a Pearl Harbor, algo en su interior cambió para siempre. El 19 de abril de 1945, Mary y Kurt se casaron. Y contra todo pronóstico, la mujer siguió trabajando. En aquellos tiempos, cuando una mujer se casaba, se iba a dejarlo todo atrás. Dejaba su carrera, sus estudios, su trabajo. Y pasaba a convertirse en ama de casa. Pero en un principio, Mary no quería hacer esto. Seguía redactando artículos, escribiendo en prensa, yendo a conferencias. Seguía siendo la misma Mary de siempre. En noviembre de ese mismo año, la pareja tuvo a su primer hijo, Quentin. Y dos años más tarde, tuvieron al segundo, Michael. Y es ahí cuando Mary deja de trabajar. Pero eso sí, aunque ya no esté trabajando, y se ama de casa, asiste a una escuela de arte de Nueva York. Mary por aquel entonces, empezó a relacionarse con artistas bohemios. Con pintores, con escultores. Así que decidió que quizás, podía probar suerte. En 1950, la pareja tiene a su tercer hijo, el pequeño Mark. Y a continuación, toda la familia se muda a Cambridge, Massachusetts. Sería justo año siguiente, cuando la acción llega a sus vidas. Y es que un hombre llamado Allen Dulles, reclutó a cortar a que se uniera a la agencia central de inteligencia. Es decir, la CIA. Tras el nombramiento, toda la familia se muda a Washington. Concretamente, a una calle muy transitada. Se relacionan con gente poderosa, gente influyente, periodistas, agentes de la CIA. Y se dice que en esta etapa, Court se convierte en uno de los jefes de la operación Mockingbird. Una campaña para influir en los medios de comunicación. La agencia consideraba que si manejabas los mensajes, si manejabas el discurso, manejabas también la mente de los lectores. Si manejabas la radio, la televisión, los periódicos, si lo manejabas todo, manejabas también los actos de las personas. Y cabe decir que no estaban muy equivocados. Durante varios años, este hombre estuvo al mando de muchísimas operaciones. Operaciones relacionadas, según algunas fuentes, con acabar con la vida de posibles amenazas. Sin embargo, el 53, alguien le acusó de ser comunista. Y estuvo a punto de dejar la CIA. Quiso hacerse escritor, trabajar en periódicos, en revistas. Pero por X o por Y, siguió en la CIA. Es en este punto, cuando entra en juego una vez más, John Fitzgerald Kennedy. Y es que en el 54, él y su esposa, compran la casa que queda justo al lado de la de los Meyer. Mary y Jackie se van a dar caminatas, a dar paseos. Prácticamente todas las fuentes dicen que Jackie y Mary se hacen inseparables. Que son muy buenas amigas, que pasean juntas. Pero lo cierto es que el amigo de Mary era John, no Jackie. Pero a este punto, iremos un poquito más adelante. En el 54, el perro de Mary es atropellado en su misma calle. Estaba mal iluminada, apenas había señales. Y el coche que lo atropelló, ni siquiera lo vio. Y la tarde 18 de diciembre de 1956, le ocurrió lo mismo a su hijo Michael. Michael y Quentin volvían del colegio. Estaba todo oscuro, mal señalizado. Y cuando fueron a cruzar, Michael tuvo la mala suerte de que un coche lo atropelló, acabando con su vida al instante. Quentin, al presenciar esto, corrió hasta casa y avisó a Mary. Y cuando Mary salió a la calle, se enfrentó con el conductor. En los años 50, socialmente, las mujeres no hacían eso. Pero a Mary no le importaba que el mundo supiera que tenía carácter, que tenía opinión. Y tras el atropello de su hijo, la mujer estuvo a punto de cruzarle la cara al conductor. La muerte de Michael unió muchísimo a Court y a Mary. Pero en 58, esa relación ya no se sostenía por ninguna parte. Así que la mujer, para aclarar las ideas, se fue de viaje a Europa y al volver, le presentó el divorcio. Cosa que en aquella época, también estaba muy mal vista. Tras el divorcio, Mary y los niños se mudan a Georgetown, donde prácticamente viven todos amigos. En una zona tranquila, de gente bien posicionada, de políticos, de empresarios. Pero aún así, Mary no quería vender su antigua casa. Así que se le alquiló a un amante de John Fitzgerald Kennedy. Si Mary hubiera sido amiga de Jackie, no habría hecho esto. No habría quedado a la casa a una mujer que se acostaba con su marido. Así que en este punto queda confirmado que el amigo de Mary era John, no Jackie. Los años pasaron y Mary sigue relacionándose con gente muy influyente. Conoce gente nueva, se convierte en artista, pero nunca deja de hablarse con John Fitzgerald Kennedy, quien el 20 de enero de 1961 fue nombrado 35º presidente de los Estados Unidos. Tras el nombramiento Mary Pinshot Mayer, aparece en los registros de visitantes de la Casa Blanca. Pero no aparece como visitante normal, sino más bien como acompañante. El nombre principal era un hombre llamado David Powers. Y la acompañante de este era Mary. Powers se reunía con John muy seguido. Quedaban para comer, por la mañana, por la tarde. Se registraron más de 15 visitas. Y en todas ellas aparecía el nombre de Mary Pinshot Mayer. Al principio siempre estaba David, pero en cierto momento el nombre desaparece y es ocupado por el de Mary. Otra cosa interesante es que estas visitas se tienen momentos en los que Jackie Kennedy, esposa de John, estaba de viaje. Cuando Jackie no estaba en Washington, el nombre de Mary apareció en los registros. Así que una vez más tenemos confirmado que Jackie y Mary no eran amigas. En un principio estas visitas no serían un problema. Pero hay que tener en cuenta que Mary era una mujer de fuertes convicciones. Estaba en contra de la guerra, era abiertamente pacifista y además estaba divorciada. Esto puede sonar muy extraño y muy mal, pero John Fitzgerald Kennedy no estaba acostumbrado a estar con mujeres iguales a los hombres. Ella era poderosa por sí misma, era influyente, inteligente y sabía perfectamente lo que había en su vida. Así que valoró muchísimo sus opiniones. Siempre que John tenía algún problema, al día siguiente el nombre de Mary aparecía en el registro. Así que vamos a considerar, sin miedo a equivocarnos, que Mary Pinshot Mayer era su consejera. Pero aparte de eso, Mary era algo más. Algo que se confirmó en 1961. Y es que la mujer, mientras hablaba con unos amigos, el matrimonio de James y Anne Truitt, les comentó que mantiene un romance con John Fitzgerald Kennedy. Un romance que estaba registrando en un diario. Y quiero que tengáis muy presente este diario, porque más adelante volverá a salir. Lamentablemente todos sabemos que los secretos deben ser contados a personas que saben guardarlos. Y James no sabía hacerlo. De hecho, meses más tarde, durante una fiesta, el hombre se emborrachó y le contó a todos que Mary se estaba viendo en secreto con el presidente de los Estados Unidos. Y cabe decir que estas palabras dolieron muchísimo a Mary Pinshot Mayer. Pero lo que más le dolió vino tiempo más tarde. Concretamente, el 22 de noviembre de 1963. Y es que mientras John estaba en una visita política en Dallas, Texas, recibió dos impactos de bala que le quitaron la vida. Su asesino supuestamente fue detenido 80 minutos más tarde. Pero el hombre, una vez en comisaría, repitió una y otra vez que él no lo había matado, sino que era un señuelo. El mundo entero, ante estas palabras, comenzó a especular y a hablar de conspiraciones. Pero no sé, la justicia americana dijo que no era posible. Que el asesino tenía nombre y apellidos. Y que en breves iba a cumplir con vena. Todo Estados Unidos estaba como loco con esto. Y en mitad del caos, la secretaria de John se puso a limpiar su despacho. Es ahí cuando encuentra una carta escrita por él que ocupa cuatro páginas. Cuatro páginas de letras grandes en las que se puede leer lo siguiente. ¿Por qué no sabes de la periferia por una vez? Ven a verme. Aquí o en el Cabo. O el día 19 en Boston. Sé que es imprudente y racional y que podrías odiarlo. O quizás no. Y ahí me encantaría. Dices que es bueno para mí no tener lo que quiero. Tras todos estos años deberías darme una respuesta más cariñosa que esa. ¿Por qué entonces no dices simplemente que sí? La carta estaba firmada con la letra J. Y los expertos dicen que iba dirigida a Mary Pinshop Meyer. Pero lamentablemente jamás fue enviada. Así que Mary jamás pudo leerla. Tras la muerte de John Fitzgerald Kennedy Mary aseguró a todos que estaba convencidísima de que la estaban siguiendo. De que leían sus cartas. De que la escuchaban por teléfono. De que la seguían por la calle. Y en una ocasión dijo ver a un hombre vestido de negro salir de su casa cuando ella estaba a punto de entrar. Timothy Leary que fue maestro en Harvard e investigó la influencia de él de la mente de las personas. De claro que en una ocasión Mary le contó que hombres poderosos de Washington querían usar la droga para espionaje para la guerra y para lavar cerebros. Y otra cosa que dijo es que tras la muerte del presidente Mary le llamó y entre sollozos le dijo lo siguiente. Ya no podían controlarlo. Estaba cambiando demasiado rápido. Han encubierto todo. Testimonio escrito por Timothy Leary en sus memorias. Flashbacks una historia personal y cultural de una época. Tras hacer esta confesión Mary llamó por teléfono a Ann Truitt y dijo que si le pasaba algo si amanecía muerta o si pasaba cualquier cosa hiciera el favor de buscar su diario. Ese diario en el que años atrás le dijo que contaba toda su relación con John Fitzgerald Kennedy. Ann al escuchar esto pensaba que Mary bromeaba que estaba paranoica que se inventaba cosas pero pronto todo daría otro giro. Una semana después de la muerte del presidente concretamente el 29 de noviembre fue creada la comisión Warren una comisión destinada a investigar el motivo de la muerte del presidente. Querían saber si tras esta había realmente una conspiración pero a finales de noviembre del 64 concluían que el asesino era únicamente Lee Harvey Oswald. No había conspiraciones no había dos tiradores únicamente había un asesino así que el caso ya no se iba a investigar más. Dos semanas después concretamente el 12 de octubre al 12 en punto Mary Pinshot Mayer salió a su estudio y se dispuso a dar su paseo rutinario un paseo por el camino de la sigra de Chisapake y el canal de Ohio en Georgetown. A la misma hora en que ella sale del estudio un conductor de grúa llamado Henry Wiggins y el ayudante de este Bill Branch recién le avisó de un coche averiado en el 4300 de Canal Road así que suben a la grúa y van hasta allí llegan a la zona a las 12 y 20 minutos y nada más bajar escuchan los gritos de una mujer está desesperada pide auxilio y en mitad del caos se escucha un disparo al escuchar esto Bill Branch se esconde en la grúa pero Henry se arma de valor y corre hacia allí corre en dirección a los gritos y el disparo y justo cuando llega el muro que se para la calle del canal escucha un segundo disparo y allí al otro lado del muro ve un hombre afroamericano parado junto al cuerpo sin vida de una mujer era un hombre de más o menos metros 72 y que pesaba entre 50 y 60 kilos lleva un sombrero negro una chaqueta larga de color beige y unos pantalones y zapatos oscuros además en una de sus manos tiene un objeto oscuro que escondió en un bolsillo cuando el hombre se percata de que Henry le está mirando decide abandonar la escena a paso ligero no echa a correr no dice nada simplemente empieza a caminar deprisa es ahí cuando Henry anda en la escena del crimen y se pone a buscar un teléfono público desde el cual llama a la policía tan solo 6 minutos más tarde todo el canal se llena de agentes de policía y las 4 entradas oficiales se cierran se cierran puentes para los subterráneos y decenas de agentes peinan completamente la zona en primer lugar revisa la escena del crimen y se dan cuenta de los siguientes puntos en primer lugar la mujer no llevaba joyas no llevaba cartera pendientes collares anillos no llevaba nada pero la cara interna de su ropa tenía escrito el nombre de Mary Mayer así que la buscan en el listado telefónico y logran contactar con los seres queridos de hecho la persona que identifica el cuerpo es su cuñado un hombre llamado Benjamin Bradley en segundo lugar tenemos que la mujer recibió dos disparos de calibre 38 uno en la sien derecha y otro en el homóplato derecho y ambos en el edificio de entrada tenían un halo lo cual demostraba que estos disparos se efectuaron de muy cerca y en tercer lugar tenemos que en la escena hay evidencias de forcejeo hay amarras en el suelo salpicaduras de sangre y con todo aquello la policía creó una pequeña cronología primero el atacante agarró a Mary la mujer se defendió forcejeó se golpearon mutuamente y en cierto momento el hombre le disparó en la cabeza es ahí cuando la mujer se agarra a un árbol y lo llena de sangre el hombre va hacia ella la agarra la empuja al suelo y le pega el segundo tiro el cual atraviesa una arteria de la mujer matándola al instante con todos estos agentes se convencen de que el criminal sigue en la zona se convencen de que no ha podido escapar y tras varios minutos de búsqueda la detective John Warner a 40 metros de la escena del crimen se encuentra algún afroamericano completamente empapado el hombre portaba una camisa blanca zapatos oscuros y pantalones negros pantalones cuya cremallera estaba bajada tenía un arañazo en la parte baja del ojo y otro más en la mano estaba desorientado nervioso y no paraba de balbucear así que el detective le preguntó qué estaba haciendo allí a lo que el hombre rápidamente saca la cartera y se identifica su nombre era Ray Crump y supuestamente estaba allí de pesca le contó al detective que ventas pescaba se quedó dormido y se cayó al agua y en ese momento se golpeó con rocas sin embargo cuando va a la zona en la que supuestamente estaba pescando ni hay caña ni cebo únicamente hay un sombrero oscuro y una botella de whisky vacía así que John Warner le pone las esposas y a la una y cuarto lo lleva arrestado la policía ahora cree tenerlo todo el asesino y el móvil del crimen para empezar su historia no tiene ningún sentido porque no tiene ni caña ni cebo después John Warner dijo que Ray Crump tiene la cremallera en el pantalón bajada así que probablemente atacó a Mary con la intención de apagar a ella y en tercer lugar este hombre tenía heridas lo cual se relaciona con el forcejeo de la escena del crimen Ray la atacó para apagar a ella ella se defendió forcejearon le arañó en la cara y en la mano y el hombre finalmente le pegó dos tiros durante los siguientes días en la zona del canal la policía encuentra la chaqueta de color beige una chaqueta que la esposa de Ray identificó como suya estaba el asesino la chaqueta el sombrero pero lo que no tenían era el arma del crimen y de hecho jamás la encontraron y otro hecho con el que no contaban era con que Ray Crump iba a ser representado por la abogada Dobby Johnson Rountree Dobby en aquellos tiempos era prometedor abogada afroamericana afroamericana y aceptó defender a Ray Crump por tan solo un dólar desde el minuto uno confió en que este hombre era inocente y era perfectamente consciente de que había fisuras en el argumento de la acusación así que tomó este caso sabiendas de que le iba a dar un empuje a su carrera en febrero de 1865 la policía le pidió a Ray Crump muestras de su cabello pero el hombre se negó en rotundo es ahí cuando varios agentes dentro de prisión inmovilizan a Ray y a la fuerza arrancan varios mechones de pelo Dobby Rountree al enterarse de esto pide a fiscalía que ese pelo no se use como prueba que ese pelo no aparezca en el juicio pero fiscalía hace oídos sordos y consideran que esa extracción es completamente legal una vez con esta prueba el juicio da comienzo en verano de ese mismo año el primer testimonio fue el del doctor Linwood Rayford forense del FBI el doctor básicamente contó punto por punto toda la muerte de Mary Pinshott Mayer habló del forcejeo y dijo que la mujer fue disparada dos veces por balas de calibre 38 aparte de todo eso también aseguro que el atacante debía ser un hombre fuerte y alto un hombre que sabía usar un arma y que además debía ser ambidiestro es ahí cuando Dobby Rountree da el primer golpe para empezar Ray Crump medía 1,60 metros y pesaba más bien poco además para parecer más alto usaba zapatos con un poco de plataforma en segundo lugar tenemos que supuestamente el asesino disparó de muy cerca a Mary Pinshott Mayer así que su ropa debía tener sangre debía tener pólvora pero la ropa de Ray Crump no había nada ni la chaqueta ni los pantalones ni los zapatos no tiene ni sangre ni pólvora por ninguna parte y en tercer lugar tenemos varios testigos que aseguraban que Ray Crump ni tenía armas ni sabía usarlas el siguiente testigo fue Henry Wiggins quien no pudo asegurar que Ray Crump fuera el asesino dijo que sí que fuera escena del crimen que vio afroamericano con chaqueta beige y sombrero negro pero que al no ver la cara no podía saber si era Ray Crump y también dijo otra cosa extraña es que cuando se fue de la escena del crimen y volvió a ella el coche que estaba atendiendo ya no estaba allí era un coche que supuestamente estaba averiado que no podía moverse pero cuando se fue y volvió de la escena del crimen había desaparecido el siguiente testimonio fue Bill Branch pero hay que decir que este hombre no pudo decir mucho ya que por miedo se pasó todo el tiempo escondido en la grúa la siguiente persona en pasar por el estrado fue el detective John Warner quien recordó a todos los presentes punto por punto lo que vio ese día Ray Crump empapado desorientado nervioso con heridas bajo el ojo y en la mano y con la bragueta del pantalón bajada y además contó la historia inventada de Ray Crump que mientras pescaba se quedó dormido y se cayó al agua lo que Fiscalía no sabía es que Dobby Roundtree sí conocía la historia real sí sabía lo que estaba haciendo Ray Crump en ese lugar pero lamentablemente no podía contarla porque la vida de una persona estaba en juego Ray Crump iba al canal prácticamente todos los días para encontrarse allí con una mujer casada una mujer llamada Vivian tanto Vivian como Ray estaban casados pero al parecer están enamorados el uno del otro así que tenían encuentros íntimos escondidos junto al río aquella mañana se encontraron como de costumbre bebieron tuvieron relaciones y en cierto momento Ray se queda dormido en sueños el hombre cae al agua y se golpea la cara y la mano con varias rocas pero al salir de esta Vivian ya no está allí y en su lugar se encuentra cara a cara con un detective si Ray contaba la verdad si contaba toda la historia el marido de Vivian la mataría así que se inventó que estaba pescando para que esta mujer no sufriera las consecuencias Vivian quedó personalmente con Dobby Roundtree y le escribió punto por punto toda su historia pero después de eso desapareció y ya nunca más nadie volvió a verla el siguiente pasapolestrado fue un trabajador de los parques nacionales este hombre nunca había estado en el canal pero sacó un mapa y marcó las cuatro entradas oficiales a esa zona dijo que cerrándolas el asesino no podría escapar y que por lo tanto ese criminal debía ser la fuerza Ray Crump es ahí cuando Dobby Roundtree da el siguiente golpe y es que ella sí había estado en el lugar y sea perfectamente que había más entradas aparte de las oficiales había árboles había ramas había callejones había rocas el asesino pudo escapar por cualquier lado y este hecho fue confirmado con el testimonio de un agente de policía este policía el día del crimen estaba vigilando una de las entradas y el 1,45 creyó ver a un afroamericano escondiéndose entre los árboles un afroamericano alto cuyo rostro no pudo ver con claridad pero la gente no hizo nada porque la 1,45 ya habían detenido a Ray Crump y todos estaban diciendo que él era el auténtico asesino y el último testimonio fue el de William L. Mitchell este hombre al día siguiente del crimen fue a comisaría y dijo que la mañana del evento se cruzó con Mary Pinchot Meyer y con su agresor que él iba corriendo haciendo footing y que por casualidad pasó junto a ellos repite exactamente el mismo testimonio que dio Henry Wiggins un brazo americano con sombrero con chaqueta beige algo muy interesante de este hombre es que en comisaría dijo que era teniente del ejército que luchó en la guerra que amaba su país pero en el juicio dijo que era maestro en la universidad de Georgetown sea como sea Fiscalía consideró que este hombre era un testigo fiable y consideró que sus palabras iban a condenar a muerte a Ray Crump pero desgraciadamente para ellos Ray Crump quedó absuelto y este caso jamás se cerró en el juicio por la muerte de Mary Pinchot Meyer jamás se contempló un plan B jamás se contempló que su muerte hubiera sido producida por una conspiración no se buscaron más culpables no se buscaron historias de esta mujer testigos que la conocieran no se buscó nada de nada para todo el mundo Ray Crump era el culpable fin de la historia por ello durante años nadie supo exactamente qué pasó tras la muerte de Mary Pinchot Meyer 24 horas después de la muerte de Mary Anne Truitt llamó por teléfono a la hermana de esta y a Ben Bradley y les dijo que Mary tras la muerte de John Fitzgerald Kennedy le comentó que si le pasaba algo debía buscar su diario ya que dentro de este estaban todas las respuestas Ben Bradley y su esposa no daban crédito así que le contaron la historia a varios amigos entre los cuales se encontraba James Angleton un miembro de la CIA después de contárselo a todos la pareja fue a casa de Mary en busca del diario y nada más entrar se encontraron a James Angleton rebuscando en el salón este hombre al ser descubierto comentó que estaba investigando la muerte de Mary así que si encontraban algo cualquier cosa debían comentárselo a Ben y a su esposa les pareció muy raro pero aún así decidieron dejarlo pasar si no cuando más tarde fueron al estudio de Mary a seguir buscando les pasó exactamente lo mismo se encontraron a James Angleton forzando la puerta para colarse en el estudio sea como sea se dice que el matrimonio encontró el diario pero que al leerlo no entendieron nada era un cuaderno de bocetos de dibujos y había algunas frases que hacían referencia a John Fitzgerald Kennedy frases que parecían en código algunas fuentes dicen que había dos diarios otras que había solo uno pero todas coinciden en que estos diarios fueron entregados a James Angleton a partir de aquí las versiones se multiplican una versión dice que James Angleton destruyó el diario otra que la hermana de Mary fue quien lo hizo y finalmente la tercera dice que ese diario jamás fue destruido pero su contenido a día de hoy sigue siendo un misterio miles de personas creen firmemente que John Fitzgerald Kennedy fue asinado por una conspiración y que Mary Pinshaw Mayer también fue víctima de esa misma conspiración pero lamentablemente jamás sabremos la verdad de este caso tras salir de prisión Ray Crump fue detenido en 22 ocasiones se volvió alcohólico agresivo incontrolable según Dobby Rowntree esto fue debido a que dentro de prisión Crump fue víctima de todo tipo de vejaciones fue golpeado amedrentado aburrido y todo eso le convirtió en el monstruo que fiscalía quiso que fuera en cuanto al teniente Mitchell con el pasar de los años se demostró que ni era teniente ni tampoco fue maestro nadie sabía exactamente quién era este hombre porque nadie absolutamente nadie le conocía de nada así que ahora es tu turno ¿tú qué opinas del caso? ¿y qué crees que le pasó a Mary Pinshaw Mayer? y bueno chicos hasta aquí el veo de hoy últimamente estoy mirando muchísimos casos de la familia Kennedy la maldición de los Kennedy la muerte de John Fitzgerald Kennedy así que la pregunta del día es la siguiente ¿queréis que traiga al canal más casos relacionados con ellos? y la palabra secreta es es Kennedy deja Kennedy aquí abajito y en cuanto lo vea en cuanto pueda te daré like pero déjalo todo en los comentarios no en el chat directo peace en los comentarios gracias y ahora sí que sí voy despidiéndome aquí a Jotés apartado de correos en la serie donde conseguí estos libros España embrujada y más guerreras menos princesas y todas pero todas mis redes tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch que también tengo Twitch y por ahí te cico los cambios las novedades y multivet chagas más y ahora sí que sí nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!